Bueno, pues al final he venido a parar este fin de semana a Rota. Fin de semana de ocio, naturaleza, gastronomía, así que le meteremos mano al pescadito. Buen tiempo, playa, rutas, cultura y entretenimiento. Un fin de semana con todas las opciones para disfrutar y explorando la costa de Cádiz. Estoy en la Plaza Bartolomé Pérez. Una plaza custodiada por el castillo y la iglesia de Nuestra Señora de la O. Y justo ahora se acaba de celebrar una boda, al parecer de uno de los guardamarinas, que están aquí destinados y que han celebrado con todos sus compañeros y dos compañeras. Y esta plaza está dedicada a uno de los personajes ilustres de la Villa de Rota, donde tiene aquí puesto una placa y un monumento, que es Bartolomé Pérez. Fue un marino que dirigió una de las carabelas comandadas por el almirante don Cristóbal Colón en su segundo viaje, la carabela San Juan. Y tiene aquí dedicada una placa debajo de la carabela monumento a la memoria de este personaje ilustre de la Villa de Rota, justo al pie del castillo. Y cuando llega uno a la zona del puerto, pues ya empieza a ver la base naval que tienen los americanos y esas fragatas de la Armada Americana. Se ven desde la parte del puerto de Rota. Pero es una ciudad de 28.000 habitantes, un pueblo costero y está entre justo punto estratégico de la Bahía de Cádiz, en el Bajo Guadalquivir. Entre Sanlúcar de Barrameda, Chitiona y Rota y luego ya Cádiz, el Bajo Guadalquivir. No sé si se podrá observar al fondo, hay un par de acorazados pertenecientes a la Armada Americana, a la American Navy, apostados en uno de los puntos más estratégicos aquí en el corazón de la Bahía de Cádiz, que al igual que ocurre con los británicos, con el Peñón de Gibraltar les permite un control del paso del estrecho entre el Atlántico y el Mediterráneo. Esta base está aquí de manera permanente desde que el 23 de septiembre de 1953 Franco llegara a un acuerdo con el presidente estadounidense en aquel entonces Edwin Eisenhower, a través del cual los americanos proporcionaban a España ayuda económica y material de guerra ya de segunda mano, pero que aún así con todo le permitió a Franco el renovar el ya obsoleto que recibió del EGB alemanes e italianos para la Guerra Civil Española. A cambio, los americanos se les concedió desplegar cuatro bases en territorio español, tres aéreas, la de Zaragoza, la de Perrejón en Madrid y la de Morón en Sevilla, más que esta base naval derrota. Por un lado, los americanos conseguían poner pie en Europa y coto a la expansión del comunismo en plena Guerra Fría. Por otro, Franco le permitía romper con el embargo que le había sido impuesto por los aliados al finalizar la Segunda Guerra Mundial como único bastión en Europa del fascismo, pero a la vez le permitió mantener un control doméstico que le hizo perpetuarse en el poder en el Estado español hasta su fallecimiento. Hoy, Rota recibe de la base naval americana 300 millones de dólares de ingresos anuales que junto con el turismo le permiten vivir a más de 28.000 roteños. También se puede ver la influencia americana por las calles en pubs y cuando se ve a pasear a familias que forman parte del personal civil y militar que está aquí apostado en la base naval. ¡Gracias!